...con el respaldo que solo de Celeste te puede dar. Teinaba Juan Beltz, allí de cabeza metiendo a González, devuelve el toro. Maximiliano Juan Beltz, González, la marca del Puma Rodríguez, toca Fagundes, Ocampo, Ocampo, adentro puso para el Puma, el cambio a Castro, y pasa Lozano, y pasa Lozano, ahí viene Castro, pasa Lozano, ahí está Lozano, le corre Rigolito, Lozano, en el centro, ¡Gol! Ramírez, ¡Gol! El Nacional de Ramírez, del colo, del colo, Juan Ignacio Ramírez, casi, 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 y un Tomay a cero, un Tomay a cero de Lozano, 41-40, Nacional 2, Rentista cero. Qué sector de la cancha al izquierdo, ¿por dónde? ¿Con Castro o con Lozano? El oportunismo de Ramírez, en una jugada que nace por derecha, con Ocampo que toca corto, con el cruce certero para que vean, se meta, Lozano acompañando, ¿se acuerdan aquella imagen del primer plano? Esperame que te paso, lo esperó, y lo pasó, el colombiano la dio, ahí está, y llegó, y estaba habilitado. Toque certero, busca pie para que llegue, Ramírez, conecta la pelota, y después sigue resbalando, quedó maltrecho Machado.